Apostado a los pies de la Cruz de Santana, ayer se cumplían las bodas de oro de la frutería-pescadería de Sebastián Casero. Este establecimiento es uno de los más antiguos del comercio criptanense, y por este motivo sus propietarios quisieran agradecer la confianza depositada por sus clientes con una jornada de puertas abiertas en las que agasajaron a todos los que los visitaron con dulces y salados. Con una decoración festiva, el propietario del local, Sebastián Casero, se mostraba muy orgulloso por celebrar una efeméride como esa, destacando que a pesar de las dificultades, el negocio que emprendiera su padre en noviembre de 1962 continuaba ofreciendo servicio no solo a la gente del barrio, sino de todo el pueblo. Y es que Sebastián afirmaba que el secreto de tantos años radicaba en haberse sabido ganar la confianza de todos los criptanenses. 50 años es complicado seguir más en estos tiempos, pero bueno, poniéndole trabajo, muchas horas, mucha dedicación, pues bueno, pues ahí estamos y a ver cómo seguimos. En un principio esta tienda era una tienda de barrio, cuando la había mi padre en el 62, pues fue una tienda de barrio, pero hoy en día, si no te dedicas un poquito ya localmente, que la gente, vamos, a acoger gente de otros barrios, hoy con un barrio no se puede vivir. Y bueno, pues aquí estamos, estamos cuatro personas aquí, y bueno, pues sacamos aquí nuestro sueldecillo por lo pronto. Pescado fresco, fruta de calidad y productos de las primeras marcas llenan las baldas de este establecimiento, que ha sabido amoldarse a los nuevos tiempos y ofrecer un servicio muy cercano al cliente. De hecho, para Sebastián, la profesionalidad del pequeño comercio es algo que no se ofrece en las grandes superficies, y de ahí que reivindicará la labor que se desarrolla desde estos establecimientos. El servicio, calidad, servicio y calidad es lo principal, y bueno, pues no sé, un poco también precios, todo lo que, bueno, un poquito la fruta, lo que ahora, pues bueno, se lleva, se vende mucho la fruta ahora. La granja de superficies no se trabaja igual, no hay esa profesionalidad que es lo que falta hoy en día, no solamente en el comercio, sino en muchos aspectos de todas las profesiones, falta profesionalidad, y bueno, nosotros creo que lo hacemos de una manera, nosotros despachamos aquí, como yo digo, como quisiéramos que nos despacharan a nosotros, entonces nos ponemos en el puesto del cliente, y bueno, pues lo hacemos así, y creo que, bueno, pues ahí vamos, ahí vamos saliendo. Pues ya lo saben, Sebastián Casero seguirá ofreciendo lo mejor por muchos años más en la calle Santa Ana número 48. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!